¡Su cosmoenergía está haciéndose más grande! ¡No es como la de antes! Te haré una pregunta, caballero de la casa de Géminis. ¿Sabes por qué tengo dos cadenas de Andrómeda? ¿Qué dices? La cadena de la izquierda es de círculo si es para la defensa, y la de la derecha es de cuadro si es para el ataque. Normalmente se ven iguales, pero mientras es más grande la cosmoenergía con la lucha, más grande es la diferencia entre ellas. La de círculos protege mi cuerpo con el poder defensivo de un muro de hierro, mientras que la de cuadros nunca falla en encontrar a mi enemigo donde quiera que se esconda y luego lo ataca. No me gusta lastimar a la gente, aun cuando sea, caballero. Prefiero solo defenderme si me es posible. Pero esta batalla para pasar las doce casas es algo diferente, sobre todo si mi enemigo trata de matar a mis amigos más queridos. Así que debo luchar hasta la muerte. ¡Ataca, cadena cuadrada! ¡Nuestro enemigo no es Géminis! Él no está frente a nosotros, sino que lo controla a otro mundo. Y está al otro lado de la entrada. No importa cuántos cientos de miles de años luz de distancia esté, debes encontrarlo y destruirlo. La luz corre a través del universo. ¡Es el rayo de Andrómeda! ¿Qué? ¿La forma de la cadena es...? ¿Cómo pudo atravesar otra dimensión y atacarme directamente? ¡No puedo creerlo!